hola qué tal chiquitillos del mundo mundial bienvenidos a un nuevo vídeo esta ocasión les voy a mostrar cómo aplicar o la manera en cómo yo aplico un efecto un pigmento espejo unicornio camaleón en la manera en que yo lo hago porque muchos me han dicho que no les queda y también aprovechar que les voy a enseñar que no nada más el efecto azúcar lo podemos utilizar como normalmente estamos acostumbradas como nos han enseñado sino que también lo podemos ocupar en diferentes diseños y esta ocasión escogí unos diseños muy muy fáciles para que ustedes se pongan a practicar mis niñas como ustedes están viendo aquí en pantalla estoy poniendo una capa de gel semi permanente negro aquí en mi maestrario lo estoy haciendo en estos tips cortitos porque normalmente les enseño algunos diseños en tip largo muchas de nuestras clientas pues usan también las uñas cortas entonces para que vean para empezar aquí les voy a enseñar cómo colocó yo el pigmento yo lo coloco primero en palmaditas por toda la superficie de la uña de nuestra clienta o de nuestras uñas porque porque si yo lo pongo lo pongo luego luego y empiezo a tallar como verán aquí lo pongo en cámara lenta que hago voy quitando el mismo pigmento entonces pues ya nos dieron nos queda uniforme entonces que hago no se barre sino que primero a toquecitos y una vez que está cubierta toda la superficie ahora sí comenzamos a se puede decir que a tallar si a frotar de esta manera si lo hacemos luego luego la primera como les puse en cámara lenta pues qué hacemos quitamos el efecto quitamos el pigmento entonces por eso no nos queda pues uniformemente bien aplicado entonces siempre procuren procuren ponerlo en palmaditas y luego ya posteriormente lo van a empezar a tallar para que quede perfectamente cubierta la uña yo aquí la puse en un tono plateado pero es como pavo real como un unicornio en plata y sacudo para quitarle un poco el exceso y después le vamos a colocar una capa delgada de top coat para proteger pues nuestro efecto y así te va a quedar llevamos a curar la lámpara por 30 segundos y una vez que sale de lámpara pues vamos a empezar a decorar voy a estar ocupando este liner y voy a estar ocupando gel semi permanente creo que hacer que demasiado la la cámara desenfoco un poquito pero espero que se alcance a ver lo único que voy a hacer es algunos pétalos este es un diseño muy muy sencillo el cual puedes practicar igual te sirve para practicar las hojitas cuando las quieras hacer con gel semi permanente o también las puedes hacer con gel painting gel painting o gel semi permanente con pintura acrílica no porque pues no pegaría a nuestro efecto azúcar aquí yo sí le voy a poner un efecto azúcar en estas florecitas pero ya ustedes verán cómo se va a ver este nada más es como una práctica quise grabarlo para que vean que practicando pues ya se logran muchas cosas siempre y cuando pues te sientes y tengas esa paciencia para hacerlo yo nada más aquí es una flor muy sencilla ya si ustedes quieren que hagamos un unos diseños de otro nivel con un poquito más de pues de decorado que esté un poco más complejo pues ya lo hacemos ya ustedes me hacen saber aquí abajo en los comentarios si quieren ver otro tipo de decoración con este efecto se supone que entonces la base nos va a quedar en unicornio un pavo real porque venían los pavos reales este efecto va a quedar así la base pongo el gel semi permanente o sea los pétalos son muy sencillos es una gotita y termino así en punta no tiene mucha ciencia esto te va a ayudar a practicar y antes de meterlo a curar a la lámpara pues vamos a estar ocupando este líder muy muy finito es un tono tornasol yo lo compré ahí con orlando creo es de su marca de antológenos así pídeselo igual todavía tiene antes de meterlo a curar la lámpara pues yo voy a espolvorear lo saco un poco meto a curar la lámpara por 30 segundos y sacudo y así va a quedar nuestra florecita es algo muy muy sencillo pero si ustedes lo vieran en la vida real y en persona brilla súper súper bonito yo nada más le voy a colocar aquí un cristalito porque como se los dije son mis muestrarios igual alrededor tú le puedes colocar balines pues para que se vea pues más hermoso no le colocó el cristal aquí y unos por acá arriba lo estoy esté colocando con el pegamento este de mi sherry ya saben ya muchos lo conocen y lo llevo a curar la lámpara por 20 segundos para que queden bien adheridos nuestros cristales una vez que colocó ya el último cristalito esto ya nada más es como para que mi muestrario se vea coquetón lo llevo a curar la lámpara y mientras vamos a hacer otro diseño también con este mismo efecto azúcar les digo no es normalmente siempre cubrimos toda la uña para hacer un efecto azúcar pero no nada más así lo podemos ocupar lo podemos ocupar haciendo diseños aquí lo que voy a estar tratando de hacer es una nubecita estoy haciendo aquí unos pequeños surcos y la puede hacer un poco más grande pero yo la quiero en este tamaño porque le voy a estar haciendo como un arco iris claro por supuesto no voy a estar ocupando los colores del arco iris estoy ocupando otro tipo de colores antes de llevarlo a curar la lámpara pues le voy a rociar un poco de este glitter para hacer nuestro efecto azúcar lo llevamos a curar la lámpara por 30 segundos y ya una vez que sale de lámpara vamos a empezar a delinear pues nuestro arco iris no tú ocupa los colores que quieras si quieres unos colores pues más intensos como rojo azul un morado más más fuerte o sea este es un lilita quieres un morado por ejemplo como el que traigo en las uñas de la mano derecha pues también lo puedes ocupar los colores que tú quieras yo voy a estar ocupando esos que tengo en mi paleta en mi display este de ese es de acrílico es de plástico algo así esto yo los compré en fantasías miguel y trae como 5 hojitas de estas y me costó que como 23 pesos coloco mis colores ya una vez que coloque mis colores lo llevo a curar a lámpara y voy a contornear nuestra nubecita igual con el esmalte blanco o lo puedes hacer con gel painting para que tenga un poquito más de volumen una vez que terminas de contornear la nubecita lo llevas a curar a lámpara y posteriormente nos vamos a delinear nuestro arco iris para que para que tenga un poco más definido los colores o sea tengo un poco más de luz más de movimiento una vez que delineó lo llevo a curar a la lámpara y aquí arribita voy a estar haciendo otra nube de la misma manera como lo hice abajo con el blanco hago los surquitos estos y antes de meterlo a curar a la lámpara de igual manera lo espolvoreo con el glider tú lo puedes hacer con cualquier color o sea cualquier diseño que quieras hacer en efecto azúcar lo puedes hacer yo lo estoy haciendo con este tornasol y estos son los diseños que pues estoy haciendo mi muestrario normalmente siempre ocupamos el efecto azúcar ni como en la blanca no toda la superficie completa en esta por ejemplo pero el efecto azúcar lo puedes ocupar pues haciendo diseños estos son son muy sencillos pero pues te pueden servir de referencia tú ya puedes ocupar tu imaginación para hacer otro tipo de diseño pero ocupando tu efecto azúcar y bueno pues esto es lo que salió en este vídeo espero que te haya servido la información en la manera en como yo trabajo miren por ejemplo aquí yo me hice una añita con el efecto azúcar pero la hice completa miren como pueden ver aquí ese es normalmente como la utilizamos así el efecto azúcar aquí como pueden ver pero pues lo puedes ocupar haciendo un diseño así se ve muy padre también hay muchos colores con la cual la puedas ocupar pero pues estos son muy sencillos para que te animas a practicar ahorita que estamos en casa entonces pues tenemos bastante tiempo de antemano te agradezco que me hayas acompañado en este videíto como siempre y de costumbre les mando muchísimos besos de confeti dime qué te pareció aquí abajito en los comentarios y qué te gustaría ver en un próximo vídeo les mando muchos besos de confeti y un abrazo de eso bye bye